La cuenta oficial de Twitter del presidente de México, Enrique Peña Nieto, sufrió una baja considerable de seguidores, debido al cambio de reglas de la compañía estadounidense, una consecuencia directa del cambio de algoritmos que realizó la red social. El número de followers en la cuenta de Twitter bajaron como no se había visto en mucho tiempo. El cambio en las reglas de Twitter fue lo que originó que miles de bots dejaran de seguir la cuenta oficial del presidente, así como aquellas personas que no habían tenido actividad por más de 30 días en la red. Cuenta de Twitter del presidente Peña Nieto, foto, pantallazo Twitter arroba e-pin, la cantidad de seguidores que tenía Peña Nieto antes de la limpia de Twitter era de 7.345.283 y después pasó a 7.277.500, así que perdió un total de 67.783 seguidores. Otras personalidades afectadas por los cambios de Twitter. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, también fue afectado por la limpia que realizó Twitter de cuentas inactivas o que eran potenciales bots. Andrés Manuel López Obrador antes de la limpia de Twitter tenía 4.420.713 seguidores y después pasó a 4.395.405, con lo que perdió 25.308 seguidores. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también fue otra víctima de los cambios que implementó la red del pajarito azul. Su pérdida fue más grande que la de AMLO y EPN, pues sumó más 2 millones de seguidores borrados. Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, tampoco se quedó atrás. Antes de la limpia de Twitter tenía 53.364.021 seguidores y después pasó a 53.054.100 seguidores, con lo que perdió 309.921 seguidores. El propio director general de Twitter también sufrió con los cambios de su red social. Jack Dorsey, CEO de la empresa en cuestión, tenía la cantidad de 4.200.000 y después pasó a 3.991.971, con lo que perdió 208.000. Podría interesarte, reina Isabel II recibe a Donald y Melania Trump en el castillo de Windsor. Intentaron matar al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que pasó en la reunión de Peña con miembros del gabinete de Donald Trump, Gerardo V. ¡Gracias por ver el video!